¿Cómo está Orlando? ¿Qué hacía la espera por los viajes, por el trabajo? Hasta que le dije, bueno, si no es ahora, ya no es nunca más. Y ya se puso las pilas, ¿no? Pero son ocho años entre cada uno, así que no. Hay que esperar uno. Ya no, esperar ocho años más, no. Ahora, igual, de cierto modo, a pesar que estás alejada un poco de la pantalla en el tema infantil, eres una chica, una mujer identificada con los niños. ¿Te animaría a regresar a la televisión, pero para un programa infantil? A mí me encantaría, o sea, yo no cierro puertas, es lo que me gusta. Yo sigo trabajando con los niños, sigo realizando mis shows, sigo viajando. Hemos lanzado en la página web, que es www.carinisusamigos.com, tarde porque... Sigues conviviendo con los niños. ¡Oh, Mickey Mouse! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡Cami! ¡Hola, Mickey! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso! ¡Por acá, Karina! ¡Karina, Karina, por acá! ¡Por acá, por favor! ¡Al panel, al panel! ¡Al panel! ¡Al panel! ¡Al panel! ¡Buenco, chucha! ¡Ay, no mal! ¡Ya,élévita, qué diablos! ¡ AH, CARHA!